Nadie me lo va a devolver, ese era mi único hijo varón, yo tengo tres, ay pero ese era mi único hijo varón. Ay, mi hermano tenía un futuro excelente, mi hermano era muy buen jugador, mi hermano ya se iba para Miami. Han llorado mucho, los directivos de los astros de Houston expresaron en un comunicado su tristeza por la pérdida de este gran atleta, así que realmente ha causado dolor en Estados Unidos y en su terina quisqueña. Ya nos vamos a...